¡Honor y gloria a la Policía Nacional de Perú! ¡Honor y gloria al pueblo hecho ley! ¡Honor y gloria a nuestras fuerzas de orden que cuida nuestras vidas, que cuida nuestra integridad! ¡Honor y gloria a Perú! Los familiares de las víctimas presentan un informe demoledor. Vamos a verlo. Esto lo resalta la periodista, en este caso, Alessandra Rosas. Lo siguiente. Documento interno del ejército de fecha 26 de junio de 2023. Felicita a militares que participaron de la masacre de Juliaca. La masacre ocurrida el 9 de enero de 2023. Dejó 18 fallecidos y múltiples heridos. La felicitación fue por neutralizar los ataques, entre comillas, de los manifestantes, en el aeropuerto de Juliaca. En la lista de los elogiados se encuentra el coronel Víctor Pariona López y el teniente Henry Guzmán Lastreros, actualmente investigado por homicidio calificado. La conferencia de prensa ahí lo han explicado con más detalles. Recordarán, el señor Alberto Otárola, en su momento, dijo esto. Solamente para recordar. Respaldamos a nuestras fuerzas policiales que están a cargo del control del orden público durante el estado de emergencia, con el apoyo de las fuerzas armadas, la obligación de salvaguardar la seguridad de la mayoría de los peruanos, actuando en consecuencia. Y lo vamos a seguir haciendo porque unos pocos no van a colocar contra la pared a la gran mayoría nacional y menos valiéndose de métodos violentistas. Tengan la seguridad que aplicaremos toda la fuerza de la ley para evitarlo. Este gobierno no va a ascender al chantaje de la violencia. Doy cuenta a continuación de los hechos. Ayer, en Puno, han ocurrido luctuosos acontecimientos que todos les lamentamos. ¿Cuáles son las decisiones que el gobierno constitucional anuncia en este momento? En primer lugar, como siempre lo hemos hecho, vamos a dar todas las facilidades para que el Ministerio Público y el Poder Judicial hagan su trabajo. Esto significa el desplazamiento de peritos y la invocación para que siempre los fiscales de prevención de delitos estén en el lugar de los hechos. En segundo lugar, el día de hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria en Puno por el plazo de tres días, desde las 20 horas hasta las 4 de la mañana. El subalterno de segunda, José Luis Sonco Quispe, lamentablemente ha fallecido, ha sido quemado vivo en su patrullero. Deploro esta agresión contra la fuerza del orden. En cuanto al policía asesinado, entre comillas, por manifestantes fue ya a estas alturas esclarecido. No es que los manifestantes la hayan agredido e incluso acabó con la vida, sino que uno de sus colegas policías en retiro la había asesinado. Es lo que se ha dado a conocer las investigaciones del Ministerio Público. Pero esa narrativa la impusieron para alentar a los policías y felicitar desde el gobierno. Deploro esta agresión contra la fuerza del orden. Y una vez más, llamamos al orden, a la paz y a la tranquilidad de todos los peruanos. No podemos estar asesinándonos entre nosotros. Honor y gloria a la Policía Nacional de Perú. Honor y gloria al pueblo hecho ley. Honor y gloria a nuestras fuerzas del orden, que cuida nuestras vidas, que cuida nuestra integridad. Honor y gloria al Perú. ¡Mira la Policía Nacional de Perú! ¡Mira la Policía Nacional de Perú! ¡Mira la Policía Nacional de Perú! Bien, es lo que decía el señor Alberto Tarola. Hoy, hace tres horas, ahí vemos la fecha de la publicación que hizo la Asociación de los Familiares de las Víctimas. Dice, mediante conferencia de prensa, la Asociación de Mártires y Víctimas de 9 de enero, Julia Capuno, informó a la opinión pública y a la comunidad internacional un documento que habría sido emitido por el ejército peruano en el que se expresa una indignante felicitación a los militares que participaron en los sucesos que resultaron en la masacre de miembros de nuestra comunidad. Asimismo, presentaron fotografías tomadas desde el interior del aeropuerto en Camancocapas de Juliaca durante los días más álgidos de la represión hacia civiles en las que se ve festejando al cuerpo militar documentos que se solicitarán al Ministerio Público que los puede verificar. Los deudos y víctimas señalaron que es inaceptable que actos de violencia contra la población sean celebrados de esta manera. Representando esto como una afrenta a la memoria de quienes perdieron la vida y a todos aquellos que continúan, siguen sufriendo, es lo que remarca. Bien, ahí está el documento que comparten. Eso seguramente lo van a explicar en una conferencia, pero vamos a escucharlo. Es por ello que hace unos días atrás llegó información de manera anónima a mi domicilio entregándonos de qué forma el gobierno ha felicitado a estos militares después de habernos asesinado. Y esto se ha hecho alcance de estos documentos que se han recogido de la notaría acá a los medios de prensa. Y de igual manera vamos a mostrarles acá las imágenes de cómo ellos celebraban y festejaban después de habernos quitado la vida ese 9 de enero. Hermanos Rosas, ¿vos votan hoy a mí? Muy bien, amigos Alejandro, esta es la conferencia de prensa de la asociación de martes y víctimas el 9 de enero donde revelan una gigantesca. Acá tenemos justamente imágenes de cómo estos militares después de habernos quitado la vida a nuestros seres queridos, después de haber intentado asesinar a nuestros hermanos, heridos que hoy se encuentran acá conmaneciendo, ellos celebraban de esta manera en el aeropuerto después de todos esos sucesos. Estas informaciones han llegado de manera anónima a nuestro domicilio y para la cual también se le va a hacer entrega a la Fiscalía para que la Fiscalía tenga conocimiento y continúe con esta simplecía. Y de igual manera hacemos el llamado a todos los hermanos de la ciudad de Juliaca que todavía tienen pruebas. Que todavía tienen videos, tienen fotos, que nos han llegado. Porque sólo así vamos a lograr que la justicia llegue a cada uno de los familiares oyentes. Que la justicia llegue a cada uno de nuestros hermanos que intentaron quitarles la vida ese 9 de enero y ese 9 de febrero. Entonces hermanos, así es como estos señores celebran y festejan y se pulgan y salen de la sangre que ellos mismos han de la mano. Entonces, con todo esto, nosotros seguimos fortaleciéndonos y que agradecemos infinitamente al hermano que ha hecho llegar esos documentos y si tuvieran más documentos, háganos llegar que nosotros vamos a continuar haciendo de alcance a la Fiscalía para que así de esa manera ellos puedan continuar con las investigaciones. Parece que uno de los miembros de las Fuerzas Armadas asqueado e indignado de lo que hacen dentro de esa institución pues ha facilitado a los familiares de las víctimas en este caso, esta información que ya han señalado la asociación de víctimas, los familiares de las víctimas presentar al Ministerio Público. Ahí están cada uno identificados con nombre y apellido también los DNIs nos podemos mostrar en la pantalla porque si no nos sancionan. Pero ahí está, foto tomada en el interior del aeropuerto de Juliaca donde los militares planeaban organizar, no, planeaban, organizaban y supervisaban las acciones militares responsables de los fallecidos. Ahí están, varios nombres. Y eso seguramente, esperemos hacer contacto con el hermano, en este caso Raúl Samilla, con la finalidad que pueda allá, pueda alcanzar a la opinión pública con más detalles. Porque en este caso ha sido una mención, nada más. Vamos a seguir escuchando qué más ha podido señalar. Si podrían decir los nombres, quiénes están en la foto. Bueno, acá por ejemplo, lo que menciona en este banner es la foto tomada en el interior del aeropuerto de Juliaca donde los militares planeaban, organizaban y supranizaban las acciones militares responsables de los fallecidos. Acá tenemos al Teniente Colomén Cabo Sargas Sotero Julio al Teniente Villalba Portugal, al Teniente Rosas Espinosa, tenemos al Teniente Coronel Arturo Muñoz Valverde Oma, también tenemos al Mayor Loaiza Poco Raúl, al Coronel Mariona López Víctor, y al General de la Brigada, al Alcón Ederán Manuel. Entonces, bueno, esto es parte de la información que nos ha llegado y seguramente el documento que se les ha hecho alcance, los medios de comunicación ya lo estarán publicando para que la población también tenga conocimiento. Y bueno, les recalco nuevamente, si los hermanos de la ciudad de Juliaca, los que viven alrededor del aeropuerto, sabemos que todavía tienen información, lo pueden hacer llegar y así de esa manera todos alcanzan justicia. No solamente la justicia para los familiares dolientes, sino también justicia para los hermanos que viven en ese entorno que también han sido gaseados, han sido vulnerados sus derechos, porque ellos vivieron muchos meses de intranquilidad, muchos meses teniendo que plagiar los gases que abocaban los inditares y los policías que se encontraban alrededor del aeropuerto. Bueno, por ello voy a dar pase a nuestra hermana Rosa para que ella también nos pueda hablar sobre estas leyes que están atentando y vulnerando los derechos fundamentales. Y la cual también menciono que los hermanos de los 85, que son víctimas de los 90, también nos van a acompañar en esta gran marcha en la capital. Ellos, con estas últimas tres, se han nuevamente, se están empezando a organizar y también ya han anunciado su presencia en la capital y conjuntamente todas las víctimas estaremos allá en esta gran marcha. Y también las hemos llamado a los hermanos de Bagua, que han sido masacrados en el gobierno de la García, a los hermanos de acá, de la ciudad de Culiacas, de Asárbaro, los hermanos del 2011, que también han sido masacrados y que se van a dar a encontrar justicia, se sumen a todo, a esta gran marcha y todos juntos, todas las víctimas de diferentes años y diferentes fechas y en diferentes contextos, todos juntos podamos exigir justicia y así recuperar la dignidad de las personas más vulnerables de este país. Muchísimas gracias. Muy bien, amigos, el decano, a palabras del presidente de la asociación. Muy bien, una vez más quiero agradecer el acompañamiento de cada uno de ustedes en esta celebración de un año y seis meses del asesinato de nuestros seres queridos y de los sobrevivientes. Quiero referirme a la ley que ha sido recientemente aprobada por el Congreso golpista, por este Congreso que todo el tiempo ha buscado impunidad, que todo el tiempo ha buscado dejar impune estos casos de graves violaciones de derechos humanos. Sabemos que es el Estado quien ha debido de proteger la vida. Sabemos que es el Estado quien ha debido garantizar la salud de los 33 millones de peruanos. Pero, sin embargo, una vez más se han violado los derechos humanos. No solo ahora, esto viene de los años 80, de los años 90, es el caso que se da en el caso de la cantuta de Bavos Altos, como dice el hermano Raúl, de aquellos hermanos que han sido asesinados y que hoy por hoy aún no han encontrado justicia. Pues esta ley ha sido aprobada por este Congreso para que haya amnistía. Sabemos que el congresista ha presentado esta ley y que finalmente ha sido aprobada. Para nosotros rechazamos profundamente, categóricamente, estamos a contra de esta ley. No es posible que se haya violado los derechos más fundamentales como es la vida y que no pasó nada y que hoy buscan impunidad. Pues nuestro rechazo es profundo. Es por eso que este 26, 27 y 28 vamos a estar en la capital diciéndole al Estado que no le tenemos miedo, que a pesar de que promulguen su ley, a pesar de que pongan su estado de emergencia, allá vamos a estar. Pues lamentablemente, un Estado ilegítimo no merece obediencia. Es por eso que vamos a estar más fuertes que nunca en la capital, diciéndole al Estado que no lo vamos a permitir. También nuestro respaldo, nuestro apoyo a los hermanos de varios altos, la cantuta. No podemos permitir que estos asesinatos queden impunes. También quiero hacer la invitación para nuestra actividad. Estar el sábado, este sábado tenemos una apoyada para poder trasladarnos a la capital, para poder postear los pasajes y los gastos de alimentación. Pues les invitamos a partir de las 10 de la mañana en el campo deportivo Lolo Fernández. Ahí estaremos ofreciendo la apoyada y las chuletadas. Hacemos la invitación a cada uno de ustedes y que puedan apoyarlos. Necesitamos la solidaridad de ustedes. Necesitamos la empatía de cada uno de los hermanos. También hacemos un llamado para que se puedan unir a esta lucha justa, a todas las organizaciones vivas, a todos los grupos organizados, a todos los familiares que han sido heridos o que han perdido a algún familiar y que todavía no se encuentran en una asociación. Entonces, solamente quiero recalcar y decirles hoy más que nunca estamos más unidos para hacerle frente a este gobierno golpiza y genocida y decirles que no le vamos a permitir así que hagan sus leyes, así hagan su... el derecho de urgencia no lo vamos a respetar. Gracias. Bueno, le voy a dar pase al doctor César, que también nos va a dar los avances, lo que es el tema legal. Muchas gracias, señora Rosa. Bueno, en principio, agradecer a todos los hermanos y hermanas de la prensa, de nuestra ciudad de Juyaca, de la región Puno, a la prensa nacional, a los medios alternativos de comunicación también en el país y en todo el mundo, porque en todo este proceso que hemos ido avanzando después de la masacre del 9 de enero, nos han ido acompañando y ustedes han sido el paluarte de la información por donde se ha ido conociendo cada uno de los pormenores que hemos ido también cada día que pasaba, o cada mes que pasaba, o cada dificultad que teníamos, también ayudándonos a llegar a los 33 millones de peruanos y también a toda la humanidad. Porque lo que ha ocurrido aquí en la región Puno, en estas masacres, la cual la hemos calificado también de genocidio, porque genocidio, porque aquí en el país desde el 7 de diciembre de 2022, tal y como lo dijo también el día de ayer el abogado de Lina, alias la presidenta, que lo que se produjo el 7 de diciembre de 2022, ellos mismos lo reconocen, es que no ha sido para nada legal, por el contrario, ilegal, la destitución o la forma como sacaron al presidente Pedro Castillo y se impusieron ahora una dictadura a través de un golpe de Estado parlamentario. Ellos lo reconocen. Entonces, lo que tenemos que informar respecto de las masacres y respecto de las investigaciones aquí en nuestra región Puno, es como sigue. Primero, hay más de 20 carpetas fiscales que se han abierto y se han continuado incrementando en los últimos 30 días. 14 de diciembre de 2022, hay 3 carpetas, 3 hermanos heridos. 6 de enero de 2023, tenemos una lista de hermanos que les son agraviados, por los cuales se han aperturado también carpetas, nuevas investigaciones. 7 de enero, sábado, ustedes recordarán, donde una mamá con su hijito incluso fue golpeado y de esa misma manera hay otros hermanos que han tomado valor y han denunciado y hay más carpetas fiscales abiertos contra los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos aquí en nuestra región Puno. La última novedad también es que ahora se han desprendido de otras carpetas grandes que se tenían y hay otros heridos, otros agraviados, el día domingo 8 de enero de 2023. Y así llegamos al 9 de enero de 2023, el día de la masacre en Juliaca, donde 18 hermanos fueron asesinados, por el cual, como ustedes saben, en su momento, nosotros hemos dado a conocer que a través de la disposición fiscal número 21 se ha formalizado la investigación preparatoria en 6 tomos. Esto es no solamente la formalización de la investigación preparatoria y donde también se ha identificado a 19 personas por comisión por omisión de la cadena de manto, de la policía y también del ejército, los cuales ya están comprendidos en la investigación por homicidio calificado, lesiones graves, lesiones breves y de nosotros, desde la defensa, desde el equipo legal, donde estamos no solamente abogados que hemos trabajado en materia de derechos humanos juntamente con nuestro colega Wilmer y los otros colegas que dentro del Estado donde nosotros trabajamos, sino también aquí se ha ido trabajando con los colegas también de FEDER, los colegas de TUMAN, los colegas que son de toda la red MUQI, los colegas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y ahora, frente a todos estos avances, sigue llegando más información como los que han mostrado el presidente y la hermana Rosa, que han perdido a sus seres queridos. Esa información va a tener que ser corroborada, entregada al Ministerio Público, de tal manera que en los siguientes días, las siguientes semanas, sigamos nosotros acumulando ya ahora a más de 60 tomos que se tiene en la investigación preparatoria en el caso, solamente, solamente en el caso de Juliaca, porque es otra, la investigación preparatoria formalizada también en el caso de Macro Sani y otra tercera formalización que es el 14 de diciembre. Es hasta ahí el tema de las formalizaciones. Ahora, los otros temas, nuevos que han ido apareciendo a medida que fue pasando detrás de las investigaciones. Después del 9 de enero, 2021, el tipo especial en Lima, se va a investigar estos hechos porque hay documentos, elementos de convicción que van a llevar también a que, así como en el caso del 9 de enero, tengamos la formalización de la investigación preparatoria. Y finalmente, este mes, se han planteado a la organización de ministros, porque esa denuncia constitucional es muy importante para cerrar, que una vez por todas, en la cárcel, no solamente a los perpetradores, sino que avance a las investigaciones hacia esos altos, entre comillas, autodenominados funcionarios que han ordenado, como estamos viendo, en todas estas investigaciones, y en el caso de la Fiscalía de la Nación, ya son más de 100 tomos de todas las víctimas de todas las regiones que se han avanzado. Y finalmente, mis queridos hermanos, hay una denuncia importante que queremos hacer también desde la defensa de todo el país, no solamente en todos. Esto está ocurriendo en Junín, hay un hermano que ha sido un hermano herido, ha sido denunciado, y desde acá tenemos que apoyarlo. Porque lo mismo está ocurriendo, por ejemplo, en el caso de Apurima. Hay hermanos que en su momento no fueron, o no se practicó a quienes fueron asesinados las recaudas correspondientes. Se ha ido avanzando. En el caso de Cusco, hay hermanos felizmente ahora muy bien organizados desde DHF. En el caso de Cusco estamos nosotros también. En el caso de Lima se ha ido avanzando. En el caso de La Libertad también. En el caso de Ayacucho, como ustedes saben, ya se ha formalizado la investigación preparatoria y eso es muy importante. Entonces, la denuncia que queremos hacer es que los abogados en todo el país, muchos colegas nuestros, están siendo no solamente acosados desde sus medios de comunicación que tienen, en este caso, las mafias, sino incluso a través de llamadas de los teléfonos, o incluso también desde las redes sociales. Entonces, estamos haciendo ahora, y desde aquí, hacemos un llamado a todos los colegios profesionales, en este caso, específicamente a los colegios de abogados de todo el Perú, a unirlos, no solamente para recuperar la democracia, sino para proteger las investigaciones que están en las Fiscalías de Derechos Humanos, en la Fiscalía, en este caso del equipo especial que se ha creado para las víctimas de las protestas sociales, y también en la Fiscalía de la Nación, como es el caso de la carpeta 277, donde está investigada Dina Otárola y sus ministros. Entonces, aquí, hacemos también un último comunicado desde la parte legal, sin que hayan sido notificados. Ojo, estoy diciendo, miren, el 9 de febrero de 2023, hay, existe, hermanos que fueron detenidos, y hay un fiscal que nunca les ha notificado en su domicilio donde han señalado, y ahora se encuentran con una acosición fiscal. ¿Qué quiero decir con esto? Queridos hermanos y hermanas en todo el país, hemos encontrado en el camino algunos fiscales, sí, muy buenos, que estamos avanzando con las investigaciones y se está formalizando la investigación preparatoria. Pero también nos estamos dando cuenta que hay fiscales que no trabajan formalmente, legalmente. Entonces, tocará a la asociación, tocará a las defensas, poner de conocimiento esto al fiscal de la Nación, porque no se puede permitir la criminalización de la protesta, porque aquel 9 de febrero recordamos nosotros que han detenido a cualquier persona y los han metido a los calabozos, y no puede ser esto. Por eso desde aquel día nunca más hemos permitido que se abusen, y hemos enseñado desde la defensa y desde la asociación de márgenes y víctimas, si hay un ciudadano, como va a ocurrir ahora, por ejemplo, en el mes de julio, van a estar marchando en las calles, en las plazas, o en Lima, si hay algún ciudadano que lo detienen, lo maltratan, o lo insultan los efectivos de la Policía Nacional o del Ejército, o cualquier funcionario del Estado, inmediatamente les hemos dicho graven, graven en video, en audio, saquen fotos, ya hay que denunciarlos, porque tienen que aprender aquí en el Perú a que los derechos que están escritos en la Constitución se tienen que respetar, y quienes han asesinado, que han metido para los ciudadanos que estaban caminando, u otros que estaban ejerciendo su derecho humano a la protesta, tienen que ser sentenciados tal como ya se está avanzando en este caso, con la formalización de la investigación preparatoria. Entonces, desde el sur del Perú, desde esta tierra de Quechua, Jaimara, Juros, de Puno, la asociación de márgenes y víctimas, la defensa, los familiares, los heridos, los demás gremios, los tenientes gobernadores, las comunidades campesinas, los maestros, los sindicatos, todos quienes se están organizando, organícense con todo este aprendizaje y este recorrido que ya se ha transitado en esta defensa por los derechos humanos y haciendo valer también sus derechos tal como se está exponiendo. Tocará en otro momento exponer toda la ruma, porque ahora hay centenares ya de tomos que se están avanzando por la investigación preparatoria. y si hay información, como ya lo ha dicho el presidente, que todavía no nos han alcanzado o no han alcanzado al Ministerio Público, es la oportunidad de hacer. Muchas gracias y que viva el Perú, que viva el Perú. Muchas gracias. Muy bien, palabras del abogado de la asociación de víctimas el 9 de enero. Muchísimas gracias, doctor César. Antes quiero agradecerle a doctor César aquí en cabeza el equipo de abogados que nos está defendiendo gratuitamente. Y también quiero agradecer a la prensa, a la prensa alternativa y a ustedes, la prensa que siempre llevan la información certera, la información que realmente sucede. Porque esta información, estas actividades que realizamos la asociación de máquinas y víctimas la prensa que ya conocemos, la prensa nacional, no nos llevan. No nos toman importancia, ni siquiera, ni siquiera se dan un solo segundo como nos han dado en la prensa nacional. Quien les habla es, él o en cualquiera, un sobreviviente de la matanza, una bala traspasado por mi cuerpo. Estoy vivo acá y le agradezco a Dios por haberme dado esa oportunidad. Y quiero decirles, compatriotas, a todos ustedes que me están oyendo, me están viendo en este momento, que nuestra patria está en peligro. Es un grave peligro. Porque están cocinando, están cocinando un fraude. En las próximas elecciones, sí o sí van a ganar, pero por fraude. Y eso, no lo tenemos que permitir. Señor dirigente, señor Ejecutivo, usted señor, señora madre de familia, todos los líderes, es el momento que tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos así como nosotros. La Asociación de Mártires y Vítimas, que empezaba en Juliaca, ahora es la Asociación Nacional, que está integrado por Ayacucho, Chafurí y Macarequipa. Está integrado por Junín de Libertad. Nos hemos unido para buscar justicia. Y vamos a la marcha nacional. Es de 26 y 27 y estaremos en Lima. Iremos a la marcha nacional y no queremos ir solos. Acompáñenos. Nosotros ya no estamos en la cabeza. No detenemos miedo a este gobierno. Sabemos que en algún momento vamos a cantar victoria. Vamos a celebrar victoria y vamos a meterlos presos a Lina Valbarte, a sus ministros y a esos malos militares y policías que han disparado al pueblo. Cuando su función no es disparar, cuando su función es proteger. Porque la Constitución dice que el fin supremo es la persona, es la vida humana y no ha respetado la Constitución. Están violando la Constitución como ellos quieren. Todos somos testigos que el Congreso ha tenido total vergüenza y ya se han calateado. Ellos están haciendo lo que les da la gana. Están cocinando el fraude. Es el momento es el momento de decirle basta ya. Basta y por eso quiero convocarles a todos, a todos los dirigentes. Es el momento que demuestren su patriotismo y salgamos a decirle basta ya y que de una vez obliguemos a que Lina renuncie a la presidencia. muchísimas gracias, muy agradecido. Muy buenas amigas, la conferencia de prensa que se desarrolla el día de hoy. Bueno, hay una pregunta de parte de la presidencia para los compañeros que están en la mesa. Hemos entendido todos. Bien, no hay preguntas. hermanos, hermanos oyentes, hermanos de la prensa de la vía, de la prensa local y de la prensa transparente que siempre ha llevado nuestras voces sobre todo de las personas vulnerables a todos los hongones del Perú y del mundo entero. Agradecerles por su presencia, agradecerles por estar del lado correcto de la historia y del lado correcto que es el pueblo porque solamente este pueblo unido logrará en algún momento lograr y recuperar esta democracia que nos han arrebatado, esa democracia que prácticamente vulnera los derechos fundamentales de todos los peruanos. Entonces, hermanos, no ha habido ninguna pregunta y agradecerles sin antes hacerles nuevamente la invitación a cada una de las organizaciones sociales y de los sindicatos, de los gremios, colectivos y tener todos los frentes de defensa, las otras campesinas, nuestros hermanos de las autoridades originarias, que este 27, 28, 29 de junio tenemos que encontrarnos en Lima y así a una sola voz exigir que este gobierno renuncie que se cierra este congreso por el visto. Porque es la única manera de que podamos dar paso a una transición en donde podamos recuperar nuestra democracia y la paz, la tranquilidad y sobre todo establecer la economía para que más niños y familiares no se sigan sumergiendo en medio de la extrema pobreza y la anemia y no sigan atacando a nuestros hermanos más o menos. Con todo ello, muchísimas gracias. Será una nueva posibilidad. Vamos a estar pendientes para lo cual les invito que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube. Así que nos vemos y como siempre los dejo un mensaje que he podido recoger en varias partes de nuestro querido Perú. En todo caso, nos vemos más tarde. Como siempre digo, tú para en Chicama. El Perú ahora se respetó los hombres de grande los chancas los aymaras los nativos vamos a cambiar la historia del talón, carajo. Aymaras nunca se rinde, hermanos. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien, haciendo a hacer bien. No queremos a la Dina asesina. Congresistas, todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más de 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos estos miserables del Congreso. Es una vergüenza, una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora, a Dina, a esas congresistas, mujeres que no nos representan. Vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones es unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad. Esa es la pura verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!